Vamos a ver que sucede en esta primera competencia del programa. Recuerden, son 10 competencias. Le damos la bienvenida de parte de todo el equipo técnico y también de parte de Claudio Spadaro, Alfredo Alfonso y Javier Spadaro. ¿Quiénes hablan? Pedro Caseto. El Club Uruguay Drama, el juez atento. Primera carrera de la programación, hoy sábado 21 de octubre. Atención al... ¡Rancho a los competidores! La verdad es mi pareja. Sin embargo, se quedó en los últimos puestos, el número 4, Winter Jokers, junto al número 10, Pulva y Drama. Por dentro, Indian Scout viene a tomar el primer lugar, aprovecha la baranda del número 1, Saint Louis, trata de meterse en la pelea. Junto a él, por la parte central, aparece Van Comt John, más otras trata de meterse también en el número 8, Ciorno, luego trata de recuperarse por la parte central, el número 9, Eight of the Lions, llegando en los últimos lugares a Hobbit Rissi. Luego quedó España, el club, Winter Jokers, quedó en el último puestos, 25-4, el primer parcial para los primeros 400 metros. El primer scout, el almano de José Valdívar, el chileno, hasta el punta, el pupiro de Tamara Levy, con dos cuerpos, Ciorno, está el segundo, en el tercero, por la parte central, Holly Rissi, trató de meterse en la pelea con Van Comt John, luego trata de mejorar el número, está en el turno, más otras truas de drama, con el ejemplar, Van Comt John, en los últimos puestos, 54, el parcial para la media niña, continúa en punta, y el scout, allá lo va a buscar, y off the lion, por la parte central de la cancha, hace lo mismo por dentro, está en el cruz, más otras tendas, en el tercero, es el mismo que Rissi, mientras que los demás, se están quedando lejos, está en punta, el número 2, Indian Scout, trae dos cuerpos, lo va a buscar, está en el cruz, por fuera, y hace lo mismo, y off the lion, despega con dos cuerpos, despega con dos cuerpos y medio, ahora son tres, y no pueden perder, les va a ganar galopando, el número 2, Indian Scout, fácil, parando en las manos, el pupilo de Tamara Levy, galopó Indian Scout, con José Valdivia Jr., segundo, y off the lion, tercero, off the racing, cuarto, está en cruz, y off the lion,